Vamos a abrir una novedad de Fantasy Flight Games, una novedad tuliana, una novedad que estrenaremos en breve en unas jornadas especiales que haremos... ¿Cuándo son? El 15 de marzo, la semana que viene es viernes. ¿Es fiesta o algo? No es fiesta, es viernes y lo haremos en... Aún no sabemos dónde haremos porque tenemos que confirmar del ayuntamiento, pero en todo caso, ¿no? Arkham Horror, tercera edición. Vamos a ver lo que lleva. Nos habló Adrià, ¿puede ser? Ella sí, él tiene a Adrià, Adrià tiene la segunda. He visto ya muchas revisiones del juego y fíjate que no tiene que ver nada con la primera. Tableros modulares, tableros modulares, tableros modulares que parecen como del espacio, las tarjetas de siempre, eso sí. Hay una especie de cartas que lo que nos hace es que nos envían a los sitios que hemos de poner, detrás está el dios que nos enfrentamos. Bueno, aquí tenemos tokens como siempre, tenemos los toques, las lupas famosas, ya sabéis, ¿vale? Es el mundo de... Evidentemente es el mundo turiano, claro. Está la guía de referencia que tenemos con todas las explicaciones, todos los juegos de Fantasy Flight Games nos trae palabras a reflexionar. Estas gente son unos cabrones. Lo digo por lo siguiente. Las ilustraciones de los personajes no las van a cambiar en la puta vida. Son las mismas. Compran esto... Bueno. Pero en todo caso, el juego lo están valorando bien. Lo único que dicen es que no es un Arkham Horror 3ª edición, quiero decir, que es otro juego nuevo. Otro juego nuevo que recoge... Fíjate qué guapas son. A mí no me desagrada. No las imaginaba más pequeñas, ¿eh? Exacto. A mí me gustan. Lo que pasa que... Ya te digo, lo que están criticando es que simplemente es otro juego. Coge mecánicas del Arkham Horror LCG... Es que no tiene por qué... Una tercera edición no tiene por qué ser exactamente lo mismo. Exactamente. Aquí lo que han hecho... Sí, yo también lo veo. Cogen... Cogen... Fíjate las miniaturas. Hay, bueno, las de esto. Es un juego que, como están haciendo Fantasy Flight Games, para expansiones a morir. Tienes un montón de personajes para empezar. Eso está bien. Y aquí tienes, pues, diferentes localizaciones. Fíjate que por los dos lados tienes las localizaciones. Puntos de... Estos deben ser los puntos de herida, supongo, ¿verdad? De tres y de uno. Sí, la vida, la cordura... La cordura, como siempre. Decía, si quieres enseñarlo... Estos son los conectores. Fíjate. Los conectores... Las calles de la ciudad, ¿no? Exactamente. Conectores de diferentes calles. Pues nada, venga andando. ¿Vale? También hay diferentes localizaciones en cada barrio. Pues diferentes localizaciones. Cada una harás unas acciones, como pasaba en la otra edición, ¿no? Que yo hace poco me la vendí. Entonces, nada. No hace falta que lo destroquele. Está todo aquí. Ya digo que lo estrenaremos. Estas piezas no sé qué son bien. Mirad, vamos a ir usando las ilustraciones. Estas grandes, que digamos que es lo más espectacular. Cartón, evidentemente, calidad máxima. Fantasy Flight en esto no acostumbrado a escatimar, ¿no? Mirad qué gordo algo que es. Es gordo, sí. Está muy bien. Y después aquí hay como una especie de dispensador de cartas, ¿bien? El otro día monté el del Seven Continents. Ah, bien. Esto es... Y bueno, que está... Después, pues nada, fichas, cosas... Fichas, mucha ficha... Y después, pues nada, las cartitas aquí, a ver... Los dos son muy disfrutables. Los dos son los básicos... Para... y los... Para poner las miniaturas, supongo. Tienes que pasar las cartas pequeñitas así... Más o menos rápido para... Sí, bueno, ves, ¿no? Que os hagáis una idea de las ilustraciones. Son chulas, ¿eh? Vale, bien. Es papel casi cartón. Es... Sí, sí, es carta buena. No son de papel. No, ¿verdad? Pues eso. No sé si hay spoilers aquí, así que tampoco voy a enseñar mucho más. Pero fijaos... No. Aquí te vienen los personajes. Toma, si quieres enseñarles. ¿El plazo de mazo te viene? Eh... Enseñalo mejor tú, porque tienes más visión. Fichas de personaje... Con su historia... Espero que la podáis ver bien ahora que hemos cambiado la resolución de la cámara. A ver... Sí. Y aquí tenemos también... Hay un puñado. Hay un montón, exacto. Eso es lo que también valoraban. Que como mínimo en la primera caja puedes tener bastantes. Porque evidentemente esto es, como decía, pasto de ampliaciones. Simplemente te vienen cuatro y... Exacto. Comentaba que esto coge aspectos del Eldritch, aspectos del Arca Morro al ECG, el de cartas, y aspectos del anterior. Esto te viene los monstruos. Quizás esto sí que no lo enseñemos, ¿no? No sé. Porque ahí te viene un poco la distribución de lo que sería el juego y cómo haberlas detrás. Te pone que losetas has de poner, ¿sabes? Un poco a lo que te enfrentas. Bien. Sí. Y nada, pues aquí, claro, montones de cartas. Montones de cartas. Están más grandes. Veo muy bien por ellos, porque se han puesto en bolsas con cipia. Con cipia incluido. No tienes que romper. Estas son las diferentes cartas que se encontraban en el Arkham Horror 2, con diferentes opciones. Mucho texto, como veis. Exactamente. Mucho texto y evidentemente en castellano, claro. Esto es del 2 totalmente, ¿eh? Esto es del 2 totalmente, ¿eh? Y aquí sigue también otro tocho. Veis que hay diferentes... Supongo que son de las localizaciones, yo entiendo, ¿no? Exactamente, centro... Tiene toda la pinta, sí. Aquí tengo unas cuantas más. Por colores... Aquí estoy haciendo... Sí, hay un montón. Entendemos que no se desordenen, ¿verdad? Vale. Me esperaba que saliera un poquito más caro, incluso, ¿eh? Mira qué te digo. Hombre... Son 60 euros más o menos, ¿eh? Está bien. No lo encuentro excesivo, no lleva miniaturas. No. No las necesita. Sí, está bien. No, no las necesita. Hubiera sido encarecer el juego y ya lo encareceremos, quiero decir, con las posibles ampliaciones. Sí, pero parece que de contenido va bien, ¿eh? Este juego irá directo al club, ¿sí? ¿Vale? Para el disfrute de los seguidores de Tulu, ¿no? Y demás. Incluso más de realidad. Así que esto es... Tulu. Tercera edición. Hasta pronto.